Pero ha surgido un nuevo trabajo. Una mujer con un fajo de dólares no es un búnker. Espero, por lo tanto, que no tardemos diez años en encontrar y recuperar esos billetes. La operación debe considerarse suspendida hasta que encontremos a esa Dora Gifor. Estoy encantado de que todos se consideren mis invitados. Ahora intenta recordar, idiota. Quiero saber dónde se ha escondido la chica. No sé nada. Ya os he dicho que me ha engañado. Greta, habla tú también. Dora es una bailarina. Como tú. ¿Habéis trabajado juntas? No, Dora no es como yo. Yo trabajo por la noche en los clubs para conocer gente y así tener una cuartada. Mientras que Dora es una profesional. Ya te dije que no le dieras confianza. ¡Te la ha jugado bien! Déjalo ya uno. Es inútil. No sabe nada. Comprenderás que Dora no se esconde aquí. Entonces tendremos que buscarla. ¿Pero dónde? Quizá haya una pista. Por lo poco que sé, recuerdo que su único deseo era volver a América, a Nueva York. Sí, es verdad. Recuerdo que a mí siempre me decía lo mismo. Sí, Ahmed. Ha sido verdaderamente estúpido e ingenuo. Entre nosotros no hay sitio para gente como tú. Desaparece antes de que el jefe se lo piense. Vete. Por aquí está la salida secreta de la casa que desemboca al exterior. Ya nos encargaremos nosotros de buscar a Dora. Gracias, Greta. Gracias. Esta mansión está minada. Hay que decírselo al señor... No será difícil encontrar a Dora. El fajo de billetes que lleva en la mano le quemará. Mañana tú, Isaac y Baby saldréis para Nueva York.